Cuando vio el video dije, claro, si le hacen así cámara lenta y le hacen close-up, se hace terrible. A raíz de la entrega de premios en los Billboard, Maite Perroni vivió un incómodo momento al ser rechazada por el Conejo Malo. Así como lo escuchan, Benito rechazó un beso de la actriz cuando ella, Christopher Uckerman y Christian Chávez le entregaban el premio Billboard en la categoría de Mejor Canción del Año por el tema Titi me preguntó. Fue así que el momento se viralizó, sin embargo, la actriz asegura que no se sintió ofendida y que en el momento ni se dio cuenta del desaire. La verdad fue un momento que se da en segundos, pero yo no me quedé ni siquiera con esa sensación. Maite también cree que por lo rápido que sucedió todo, lo más probable es que el cantante no se percatara de que ella iba a darle un beso en la mejilla. Cuando vio el video dije, claro, si le hacen así cámara lenta y le hacen close-up, se hace terrible todo, pero no, para nada, yo no lo percibí de esa forma. Por otro lado, muchos tacharon de soberbio e irrespetuoso al Conejo Malo por dejar esperando a la integrante de RBD, mientras que otros aseguraron que fue resultado de sus diferencias culturales. Lo cierto es que para Maite esto pasó desapercibido y en cambio lo incluyó en la generación rebelde despejando cualquier rencilla. Que ha sido también parte de esta generación rebelde, entonces no, no hay por qué hacer algo más. Por otro lado, la cantante también externó las gracias a su colega Peso Pluma, quien no se perdió el concierto de RBD en Los Ángeles. Una persona muy agradable, encantador, su familia también, muy lindos, la verdad es que nos dio mucho gusto conocerlo. Pero ¿será acaso que probablemente escuchemos una colaboración con Peso Pluma o Nathanael Cano? Estaría increíble, ¿por qué no? Hay que sumar esfuerzos. Como ven, Maite está abierta a cualquier posibilidad, así que solo es cuestión de tiempo para que RBD nos sorprenda con alguna adaptación con los corridos tumbados. Y por supuesto que todos los miembros de RBD acepten, pues como recordaremos, a Christian Chávez no le pareció la idea de colaborar con Bad Bunny. ¿Les gustaría colaborar con Bad Bunny? La verdad no. Aunque al cabo de unos segundos se arrepintió. La verdad no. Obviamente sí. Imagínate a quién le gustaría. Y bueno, en otros temas te cuento cómo fueron los últimos momentos de Alberto Ángel el Cuervo a raíz de su fallecimiento este 24 de octubre. Aquí te lo cuento todo.